Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves aire, aire Si de noche hay luna llena Si siento frío Tu recuerdo de aliento Calienta mi vida Cuando despiertas Mi vida Cada día de mi vida Y entre mis sueños Tanto yo de hablar contigo Y se te olvide cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Tum, 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 tum No puedo hablar de ti, he preparado, he preparado, diez mil palabras, diez mil palabras, para convencerte que al milagro, todo será como soñabas. Y entre mis sueños dormido, tanto yo de hablar contigo y ser de cerca de mí, quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, ningún lugar es tan lejos para encontrarnos los dos, déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor, no te vayas por pavos. Lara y Lara, Lara y Lara, Lara y Lara, Lara y Lara, 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 tum, 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 tum. Te mando flores pa' que adornes tu casa, que las más lindas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, bien tempranito levántate a regarlas. A cada una puedes ponerle un nombre, para que escuche siempre tu llamada, rosita linda puedes ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las magias las estén siempre al aire Cada mañana que no les falte aire Ven de planito, levántate a regalas Te mando una flor, es que no recopen Para que escuchen siempre tu llamada Te mando flores en la banda La margarita que se llame Mariana